Tranquila, y esto es solo un tío vivo y luego empieza al revés La vida te mantiene siempre en vino La primera vez te pasó Si aprendemos del fracaso todo vuelve a ser más fácil Todos preparados pasajeros al tren Este es el club de las segundas oportunidades Este es el club de las segundas oportunidades Quien dijo que segundas partes nunca, nunca fueron buenas Quien seguro no pensaba en el futuro y si mucho en las penas De gente que se amarga con su carga está en las casas llenas Decide a tu alcance esta estrena de nuevo vida plena Este es el club de las segundas oportunidades Este es el club de las segundas oportunidades Ya sabes, la satisfacción jamás superará el deseo Disfruta del tracer que da el anhelo de un futuro nuevo Si quieres, si buscas, si encuentras, si nunca te das por vencida Ahora Justo ahora empezarás el resto de tu vida Este es el club de las segundas oportunidades Este es el club de las segundas oportunidades Este es el club de las segundas oportunidades ¡Gracias! ¡Gracias!